Hola, ¿sabías que el pegamento es una de las principales drogas de inicio en Argentina? En nuestro país, el pegamento y otros inhalantes son de fácil acceso y de venta libre. Es un problema que no diferencia sexo ni universo socioeconómico. En este momento hay varios proyectos de ley que están tratando de reglamentar su venta, pero están parados. Entra a la página, suma tu firma y vas a ver que entre todos podemos hacer que la ley salga adelante.